Esta noche la doctora Claudia Sheinbaum ofrece una cena a los jefes de estado y representantes de diferentes naciones todos invitados distinguidos a la ceremonia de toma de posesión mañana 1 de octubre la cena está por terminar, tenemos un contacto en este momento en vivo en directo hasta el museo de la Ciudad de México en la calle de Pino Suárez en el centro histórico allá se encuentra mi compañero Agustín Velasco, Agustín bienvenido, adelante, buenas tardes, buenas noches ¿Qué tal Pepe? Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto justo en este momento se está retirando la comitiva de Estados Unidos que asistió a este encuentro con la todavía presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo aquí en el centro de la Ciudad de México llegaron hasta este lugar Jill Biden, esposa del presidente de Estados Unidos Joe Biden y el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar esta reunión empezó poco después de las 18 horas la presidenta electa llegó alrededor de las 18 y 10 de la tarde y luego comenzaron a llegar diferentes invitados representantes de 105 naciones, entre ellos Pepe, 23 organismos internacionales y también 16 presidenta y presidentes de diferentes países esta es una cifra histórica Pepe porque pues bueno no se había tenido la presencia de tantos mandatarios en una toma de posesión en un acto protocolario de cambio de gobierno hay que recordar que cuando pues bueno fue el cambio de gobierno con Enrique Peña Nieto con el expresidente pues hubo 13 mandatarios de diferentes países con el presidente Andrés Manuel López Obrador, 14 mandatarios y en esta ocasión serán 16 entre pues bueno entre ellos ya lo mencionábamos está la enviada especial de la Casa Blanca Jill Biden y también están presidentes como el de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva Gabriel Boric de Chile, Gustavo Petro de Colombia así como Xiomara Castro de Honduras también vimos por aquí asistir a esta cena a Miguel Díaz Canel de Cuba entre otros personajes, entre otros mandatarios que han pues bueno han acudido a esta convocatoria a un par de horas ya de que Claudia Sheinbaum asuma como presidenta constitucional y ha sido una tarde, noche muy movida en el centro de la Ciudad de México por los cortes, por los cierres de calles primero porque pues bueno a las 6 de la tarde, poco antes de las 6 de la tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador salió de Palacio Nacional y ahora con esta cena aquí en el Museo de la Ciudad de México que está concluyendo ya, esperamos que en unos minutos más la presidenta electa Claudia Sheinbaum salga de este lugar para dirigirse a su domicilio, Pepe Se ve que están estrenando las camionetas blindadas que ha adquirido la Secretaría de la Defensa Nacional y serán utilizadas más adelante por los secretarios de Estado del gobierno de la doctora Sheinbaum ahora las están estrenando los invitados especiales a la ceremonia comenzando por la propia esposa del presidente Biden quien por cierto hoy en Washington anunció en una ceremonia donde estaba premiando a los atletas estadounidenses participantes en los Juegos Olímpicos y en los Paralímpicos anunció que él no podía asistir a lo que va a ocurrir mañana pero que por supuesto está considerando la posibilidad de reunirse cuanto antes con la nueva presidenta de la República Mexicana aunque no se especifica ni en Washington ni en Ciudad de México cuándo podría ocurrir tal encuentro Sí, efectivamente Pepe mucho movimiento como ya lo puedes ver aquí a mi espalda mucho movimiento de las comitivas que ya están recogiendo a los mandatarios, a los invitados y también está atrás de mí estacionado el automóvil, sedán en el que se traslada y en el que se ha trasladado la doctora presidenta electa Claudia Sheinbaum Pepe Muy bien, pues estamos pendientes pues de estos días sin duda agitados hoy, mañana ¿Qué te crees? Vienen cosas importantes a partir del día de mañana cuando escuchemos primero el discurso de la presidenta y cuando escuchemos por la tarde el mensaje que dirigirá en la plaza de la Constitución seguramente a una multitud de seguidores Gracias, gracias Agustín Seguimos pendientes Pepe, muy buenas noches Gracias, muy buenas noches Agustín Velasco afuera justamente del Museo de la Ciudad de México en Pino Suárez, el número 30 me parece y la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum anunció una serie de cambios y nombramientos en su equipo Hacemos contacto con Melina Ochoa a la Secretaría de Gobernación Allá está Melina Ochoa en esa Secretaría de Gobernación sede Bucarelli desde luego va a ocurrir un importante cambio en lo que se refiere a los civiles responsables del tema de seguridad nacional Melina, adelante, estamos contigo Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Pepe así es, te saludo desde la explanada Leona Vicario al fondo el Salón Revolución en donde se va a realizar este acto de entrega-recepción de aquí de la Secretaría de Gobernación efectivamente, como ya lo comentas pues la titular aún de la Secretaría de Gobernación Luisa María Alcalde estaría entregando a la actual Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez esta secretaría a partir del día de mañana que inicia este nuevo sexenio a cargo de la presidenta aún electa Claudia Sheinbaum Pardo entonces pues entrega Luisa María recibe Rosa Isela pero también se va a realizar el acto de entrega y recepción de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la entrega a Rosa Isela a Omar García Jarfush Omar García Jarfush que estuvo pues anteriormente en la administración de la Ciudad de México y estaría él recibiendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Pepe comentarte que también se va a realizar el acto de entrega y recepción de la Consejería Jurídica de la Presidencia en la cual María Elena Ríos entrega a Ernestina Godoy Ramos se espera que este acto de entrega y recepción tenga una duración de una hora y pasada el filo de las 12 de la noche pasada las 12 de la noche estaría concluyendo y se estarían consumando estos cambios en la nueva administración en este sexenio encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo Pepe Muchas gracias gracias por la información desde luego Melina estaremos en comunicación Seguimos pendientes buenas noches Seguimos pendientes claro esto va a ocurrir en un rato más en una hora y cinco minutos aproximadamente antes de la medianoche y en un hecho inédito en la historia de la Secretaría de la Defensa Nacional escuches esto dentro de dos horas y cinco minutos el colegio militar será sede allá en el sur en Tlalpan será sede de la ceremonia de cambio de mando de cambio de guardia el secretario saliente el general de división Luis Cresencio Sandoval González colocará el nuevo tocado de las cuatro estrellas a su sustituto el nuevo secretario de la Defensa Nacional general Ricardo Trevilla Trejo quien a partir de este momento dejará de ser jefe del Estado Mayor conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional para subir el mando total del ejército fuerza aérea y guardia nacional esto será el primer minuto de mañana jueves dentro de dos horas y cinco minutos y Claudia Sheinbaum también anunció 35 nuevos nombramientos en su gabinete no vamos a darle la lista completa pero sí los que nos llaman más la atención César Yañez será lo que sigue siendo hasta ahora subsecretario de Gobernación Carlos Merino titular de Aeropuertos y Servicios Auxiliares Santiago Nieto Castillo va para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Jesús Ramírez Cuevas el vocero presidencial de López Obrador hasta hoy será desde mañana el titular de la coordinación de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum Cati Monreal encabezará el Instituto Nacional de la Economía Social también Claudia Sheinbaum ratificó a Paco Ignacio Taibo II como director del Fondo de Cultura Económica entre otros nombramientos Paulina Silva será la directora de Comunicación Social del gobierno de Claudia Sheinbaum Alfonso Brito el encargado de vinculación y relación con los medios de comunicación entre otros nombramientos importantes le dije Jesús Ramírez Cuevas coordinador de asesores va a ser el encargado de ese rubro en San Lázaro hubo acuerdo entre los grupos parlamentarios para una ceremonia solemne y republicana durante la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de México será una ceremonia histórica los legisladores de Morena y aliados se comportarán a la altura del evento según dice el vocero del partido oficial Arturo Dávila sin embargo no descarta expresiones de emoción y algarabía hay un acuerdo de la Junta de Coordinación Política ya lo anunció nuestro coordinador el doctor Ricardo Monreal para que todas las fracciones parlamentarias nos comportemos a la altura de un evento republicano el evento es republicano y así lo estamos viendo las y los legisladores de Morena de los grupos parlamentarios aliados también del PT y del Verde yo les diría pues claro que estamos emocionados pues como no vamos a estar emocionados claro que vamos a corear a la doctora dice este legislador de Morena que habrá algarabía pero también va a haber por parte de los legisladores de oposición alguna muestra de descontento en fin como sea estaremos pendientes ¿cómo va a ser precisamente esta ceremonia de cambio de poderes? en San Lázaro a las 9 de la mañana se va a instalar en sesión solemne sesión general de congreso tanto Cámara de Diputados como Senadores están citados los 500 diputados y los 128 senadores un legislador de cada grupo parlamentario de los representados en el congreso ofrecerá un mensaje en tribuna y poco antes de las 11 de la mañana arribarán al recinto el expresidente ya como expresidente Andrés Manuel López Obrador y la nueva presidenta Claudia Sheinbaum Pardo porque ya lo será en ese momento la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados la morenista Ifigenia Martínez tomará la protesta constitucional a Claudia Sheinbaum ella se colocará ella misma se colocará la banda presidencial la primera mujer presidenta de México ofrecerá un mensaje a la nación como titular del poder ejecutivo al término al término del mensaje el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador se retirará del recinto minutos después lo hará la nueva mandataria Claudia Sheinbaum del recinto se va a Palacio a la una de la tarde se prevé la conclusión de la sesión de congreso general el día de mañana allá en San Lázaro a través de redes sociales la próxima presidenta de México presentó el nuevo emblema del gobierno de su gobierno una joven mexicana mirando al horizonte mientras sostiene la mano izquierda la bandera de México simboliza un futuro lleno de esperanza para la nación la situación captura a la joven vistiendo indumentaria tradicional la bandera nacional se alza en su mano en la parte superior de la imagen se puede leer la frase gobierno de México acompañada del escudo nacional a un lado subraya la importancia de la mujer en la sociedad mexicana tema central en la agenda política de la nueva presidenta de la república quien mañana tendrá una apretada agenda como la primera presidenta en la historia de México sus actividades empiezan desde las 10 de la mañana como será el día mañana el día histórico para Claudia Sheinbaum con uno Julio Sánchez informa Claudia Sheinbaum pardo expresó sus emociones a unas horas de convertirse en la primera presidenta del país ¿cómo se siente a unas horas de recibir la banda presidencial? bien contenta por supuesto hay melancolía pero al mismo tiempo pues mucha responsabilidad pues lista para lo que viene en su última entrevista en la casa de transición confirmó que la suprema corte de justicia de la nación estará presente en la ceremonia donde rendirá protesta y recibirá la banda presidencial va a estar la suprema corte de justicia de la nación es un acto republicano está el congreso de la unión están la suprema corte y están los gobernadores las gobernadoras en la tribuna del palacio legislativo de San Lázaro Shane Bompardo dirigirá su primer mensaje a la nación como titular del poder ejecutivo pasado el mediodía saldrá de la cámara de diputados después vamos a palacio nacional ahí le tomo tomamos una foto con el gabinete le tomo su protesta después nos tomamos fotografía con los mandatarios principales que vienen de visita después una comida con ellos y ellas un encuentro con 16 mandatarios y representantes de más de 100 países en total entre embajadores vicepresidentes enviados son 105 países que envían embajadores representantes por la tarde en el Zócalo Shane Bompard participará en la ceremonia con los 70 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano donde se le entregará el bastón de mando y después a celebrar con el pueblo de México en el Zócalo en la plaza de la constitución la nueva presidenta de México pronunciará otro mensaje para detallar su plan de gobierno integrado por 100 puntos con uno Julio Sánchez en su primera semana como presidenta de la república Claudia Sheinbaum tendrá su primera mañanera el próximo miércoles también visitará Acapulco Guerrero con uno Julio Sánchez informe en su primera semana como presidenta del país Claudia Sheinbaum tendrá actividades en la ciudad de México y realizará giras por Guerrero Veracruz y Morelos el miércoles 2 de octubre arrancará a las 7 de la mañana con su primera conferencia mañanera en Palacio Nacional después vamos a tener algunas reuniones internas y luego en la tarde vamos a Acapulco con el gabinete y con la gobernadora y presidenta municipal va a estar también el gobernador de Michoacán para hacer una revisión de lo que está pasando en Acapulco en Guerrero al día siguiente el jueves 3 de octubre además de la conferencia mañanera encabezará la ceremonia de salutación con las fuerzas armadas el viernes viajará a Veracruz normalmente el 4 de octubre se celebra con la Marina el aniversario de la Armada de México pero al mismo tiempo es la celebración de los 200 años de la constitución de 1824 entonces lo vamos a juntar y vamos a Veracruz a una pequeña conmemoración el sábado 5 de octubre irá al Congreso de la Ciudad de México para acompañar a Clara Brugada en su toma de protesta como jefa de gobierno después nos vamos a Morelos para el domingo sábado el mismo sábado y el domingo pues ya estaremos en fin con uno Julio Sánchez de la Ciudad de México y el domingo de la Ciudad de México y el domingo de la Ciudad de México